El circuito de motocross de Junquera de Henares ha dado el pistoletazo de salida a la temporada. A partir del próximo sábado, el circuito permanecerá abierto para todos aquellos que quieran realizar entrenamientos. Este año, el circuito ha vivido una importante remodelación dotándolo de nuevos saltos, nuevo sistema de riego y un túnel. Por debajo de la pista, quedará acceso directo desde el parking a la zona baja del circuito para facilitar la entrada al público a las carreras. Los precios establecidos por el club motocross Junquera para aquellos pilotos que deseen realizar entrenos en este circuito permanente se han fijado en 15 euros para los sábados con la pista regada y repasada y 10 euros los domingos con la pista sin regar. En ambos casos, los horarios serán de 10 de la mañana a 3 de la tarde. El acceso al circuito para el público en general que quiera contemplar los entrenamientos será totalmente gratuito.